Y hoy seguimos con nuestro consejo número 3 No fumes El tabaco reduce la cantidad de oxígeno en la sangre Es estrecha y endurece la parte interna de las arterias Y hace que la presión arterial aumine Las enfermedades cardíacas están entre las principales cosas de muerte y discapacidad en los Estados Unidos Muchas personas tienen el alto riesgo de sufrir de estas afecciones y no lo saben La buena noticia es que muchos de estos factores de riesgo se pueden evitar o controlar Es importante que conozca el nivel de riesgo que representan las enfermedades cardíacas Y tome medidas para reducirlas Una buena manera de empezar es teniendo en cuenta estos consejos Primero, toma aspirina Ya que al tomarla puede reducir el riesgo de padecer de enfermedades cardíacas Pregunte a su médico antes que nada si es recomendada para usted Segundo, controla tu presión arterial Tercero, maneja tu colesterol Cuarto, deja de fumar o no empieces a hacerlo Te esperamos mañana para nuestro consejo número 4 Y no olvides seguirnos